¿Qué poca memoria tiene esta legisladora excomunicadora, ex creadora de montajes y por supuesto la gritona principal del Partido Acción Nacional, la legisladora Lili Tellez? Ahora, con los hechos acontecidos hace unos días, con la captura del hijo de Guzmán Loera, conocido como el ratón, y también con el suceso lamentable del metro de la Ciudad de México, obviamente de ahí se agarró para ponerse realmente como la suga al cuello, ¿no? Ustedes saben que cualquier situación o cualquier asunto a esa mujer no le embona absolutamente nada. En su Twitter personal decía lo siguiente, Ofrezco mi mayor reconocimiento a los mandos de las Fuerzas Armadas, ¿Cómo los ha criticado? ¿Cómo criticó al presidente por darles ese voto de confianza a las Fuerzas Armadas? Y ahora resulta ser que ya hay felicitaciones. Ya todos los efectivos operativos de inteligencia que participaron en la detención de dicha persona de apellido Guzmán siempre contarán con el respaldo de los mexicanos en la misión de pacificar México. Obviamente es algo que todo el mundo queremos, pero aquí lo que vale la pena resaltar es la doble moral de esa mujer, que la hemos visto denostar a las instituciones, al mismo ejército, al presidente, obviamente a todo el aparato gubernamental, no se diga a la jefa de gobierno, todo por obviamente sus aspiraciones políticas. Una de las grandes traidoras de Morena es Lili Tellez, quien llegó a este peldaño en el cual se encuentra, usted bien lo sabe, como candidata por parte de Morena, y al llegar al Senado, después de algún tiempo dijo, no, yo me voy al pan porque los de, prácticamente los de Morena, fúchila, 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 una mujer que siempre se ha sentido y lo ha demostrado, que su manera de ver la vida, su manera de actuar, de vestir, su manera de vivir, siempre ha sido exageradamente fifí, se respeta. Pero lo que sí no estamos de acuerdo es en las declaraciones tan polarizadas que tiene esta mujer, en donde vemos cómo realmente su politiquería es tan barata, sus discursos estructurados, no sé si por ella o por sus colaboradores, siempre son con el afán, obviamente, de jalar agua para su molino y poner en mal, obviamente, al gobierno que está en este momento llevando las riendas de nuestro país. Bienvenidos a Ruedo Político, comenzamos, quédense. Vamos a hablar acerca de que Lili Tellez hizo comentarios poco afortunados. De eso vamos a hablar. Gente, bienvenida, gracias por esa suscripción, ese clic en la campanita, nos ayuda enormemente, usted lo sabe, a todas esas voces independientes que hacemos día a día en nuestro trabajo en estas benditas redes sociales y que usted nos hace el gran favor, pero grandísimo, enorme favor de estar con nosotros y de ayudarnos a crecer esa comunidad que día a día somos más y que estamos, por supuesto, con toda la intención de seguirla creciendo y que usted comparta con sus opiniones y comentarios precisamente cada día que tenemos algún video. Gracias a todos los bots, a la gente que nos manda felicitaciones y también a todos aquellos que nos dicen cosas tal vez no tan agradables, les agradecemos el que se tomen el tiempo para hacerlo. Pues resulta ser que hubo un comentario que nos encontramos en Twitter en donde el abogado del hijo de Guzmán, el famoso ratón, decía lo siguiente, requiere medicamentos ya que padece ansiedad y depresión. Eso es lo que dice su abogado. ¿Qué es lo que respondió Lili Tellez? Dice, pues, que le den fentanilo. Yo digo, aquí no es por defender absolutamente a nadie. Por supuesto que lo que siempre vamos a buscar todos los mexicanos es que haya un país en paz, con justicia, que las cuestiones del crimen organizado, sus elevados índices de inseguridad, violencia, e incluso de cuestiones de venta y distribución de lo que es cóticos y todo ese tipo de situaciones, bajen enormemente porque obviamente están destruyendo a la juventud y no solamente a la juventud, sino al pueblo en lo general. Pero no solamente en México. México es una pasada para Estados Unidos únicamente y para el mundo también. Pero bueno, el tema aquí es que esta mujer, con este comentario, ya ha habido reacciones, ya ha habido personas que dicen, pues ya parece ser mi querida Lili que te echaste la soga al cuello. Dice que le den fentanilo la irónica respuesta o propuesta de Lili Tellez para tratar la ansiedad y depresión de Guzmán. La senadora del PAN hizo un sarcástico comentario alusivo a las operaciones de esta organización criminal de Sinaloa. Entonces, aquí el asunto es, como le vuelvo a comentar, no es por defender a nadie, simple y sencillamente. Creo que en ocasiones es mejor estar con la boquita callada, ¿no? Aquí agradece y felicita a las autoridades por el operativo y por la detención de la persona. Pero ese tipo de comentarios, lo único que hacen es que esa mujer siga siendo o quiera estar en boca de todo el mundo. Pero hemos visto la calidad moral de ella. Sabemos de los montajes desde que estaba en TV Azteca, con el caso Paulette, cuando recibió ese vehículo hace años, vehículo carísimo, un vehículo de primera línea, en donde se dice que el famoso atentado que sufrió fue un montaje también. Y, por supuesto, también la cochinada porquería de ambulancia que había prometido para su pueblo, siendo ya senadora, en donde realmente te das cuenta que es buena para hablar. Eso no nos queda ninguna duda. Que es buena para los teatros, que es buena para hacerse, en ocasiones, la víctima y para atacar de manera frontal, de lado, y principalmente, ¿sabe por dónde le gusta? Por la espalda. Ahí está Lili Tellez sugiriendo esto en redes sociales. Que le traten la ansiedad a Guzmán de esa manera con el fentanilo. Que sabemos que obviamente es un narcótico que obviamente es dañino para la salud de manera importante. Bueno, hasta, déjele platico a usted, hasta los deletrinus, hasta la gente delatinus, sacó la nota. Lili Tellez sugiere. Ahí está esta situación. Ya para que hasta estos chayoteros hayan sacado la nota es porque llama mucho la atención. La senadora Lili Tellez sugirió que le den fentanilo a Guzmán López, alias El Ratón, después de que el abogado del hijo de Guzmán indicara que su cliente requiere de medicamentos para tratar precisamente esa ansiedad y depresión y a través de las redes sociales. Obviamente, pues escribió eso esta mujer. Así que, así nos damos cuenta de que esta senadora tiene la boca y tiene también los dedos muy largos para escribir en ocasiones de más. El jueves pasado, Lili Tellez reconoció la labor de los mandos de las Fuerzas Armadas con el tweet que ya le he presentado y obviamente después se va a la yugular con este comentario por muy pequeño que sea que no cayó nada bien ni obviamente ni en la familia ni obviamente en la familia de Guzmán ni en sus allegados y como yo le decía no es por defender a nadie simple y sencillamente hay momentos en que debes de guardar silencio o debes dejar que las cosas sucedan y no simplemente querer volverte tendencia. La vemos señores la vemos después del lamentable suceso que aconteció en la Ciudad de México en donde por ejemplo aquí la doctora Claudia Sheinbaum ponía que había recorrido junto con trabajadores del metro el tramo donde ocurrió el accidente de la línea 3 tanto la parte inferior como la superior y que se realizan recorridos de prueba para la reanudación del servicio el director del metro la estará informando pero obviamente Lili Tellez sacó un desplegado es más no sacó un desplegado sacó video en donde se va como le decía directamente a la yugular a Claudia Sheinbaum el video es el siguiente le damos este por favor play adelante por favor soy Lili Tellez senadora de la república la Ciudad de México se volvió a vestir de luto un grave accidente en la línea 3 del metro dejó un muerto más de 100 heridos para ellos y sus familiares envió un mensaje de solidaridad y una promesa de insistir en que se haga justicia el choque del metro no fue un incidente aislado desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno se han registrado 432 accidentes en el metro algunos han sido muy graves como la caída de la línea 12 que costó la vida a 26 personas y los culpables siguen sin pisar la cárcel hasta el incendio en el propio centro de control de todo el sistema metro esto es resultado de un patrón consistente y sistemático de negligencia y de abandono con Claudia el presupuesto del metro disminuyó 17% y los recursos para el mantenimiento cayeron casi una quinta parte desde que Morena llegó al poder este grave deterioro ha sido denunciado una y otra vez por los trabajadores del metro pero Claudia Sheinbaum ha hecho oídos sordos a la negligencia se suma la irresponsabilidad hace poco Claudia Sheinbaum inventó un complot dijo que el metro más que problemas ha tenido una campaña en contra como si los muertos y heridos fueran seres humanos sino maniquíes la principal infraestructura de transporte de la Ciudad de México se cae a pedazos frente a nuestros ojos y la jefa de gobierno atribuye el desastre a una campaña en su contra y se presenta como víctima volvemos aquí a lo mismo hay estas declaraciones por parte de Lili Tellez sabemos que como todos los gobiernos siempre hay deficiencias hay omisiones hay accidentes ella misma lo acaba de decir y no es por defender a nadie lo que sí es que nos damos cuenta que cualquier situación no cualquier situación o cuando hay algún tipo de situación este con cierta relevancia y hasta cuando no la tiene vemos a una legisladora que quiere sacar partido provecho que quiere subirse al barco para que la vean para que se den cuenta de que esta persona está nada más y nada menos que en el ojo de pues no no del ojo del huracán simple y sencillamente está de nueva cuenta buscando un escaño ahora que termine este su periodo como senadora ella ha dicho que va a meter a la cárcel al licenciado López Obrador que ni de chiste cree ni va a dejar que Claudia Sheinbaum sea la candidata a la presidencia de la república por parte de Morena y si hemos visto aunque ella lo niegue campañas de desprestigio por parte del PAN por parte de ella Xochitl Galvez Quénero Perra Badán y toda la demás bola de paniaguados junto con lo que queda del PRI y bueno todo lo que es esta organización del PRIAN que todavía existe me pregunto en donde Claudio X González está detrás o estaba detrás de ellos nos damos cuenta que ese tipo de personas lo único que buscan y es en serio y no es por echarle tierra ni mucho menos buscan ese escaño o ponerse como esas figuras importantes que pueden sacar adelante a un país Lili Tellez ¿por qué no te acuerdas de todo 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 lo que ha sucedido en los gobiernos panistas gobiernos gobiernos federales y gobiernos estatales y hasta municipales de las tragedias de lo permisivos que han sido los gobiernos del pan con el crimen organizado de las situaciones tan caóticas que hay en algunos lugares en donde el pan gobierna pero de eso no hablas solamente lo que tiene que ver con morena eso si está mal dígame usted que opina hay que ser objetivos como le dije aquí no estamos para defender a nadie pero si estamos para escuchar a usted que es el más importante la opinión de usted que me ve la opinión que usted nos deja es la que nos ayuda a poder darle día a día esta más que información esta charla este punto de vista acerca de cómo vemos las cosas en nuestro país cuídense mucho gracias le dejo recomendación de algunos vídeos y lo espero en el siguiente ruedo político un abrazo gracias por estar con nosotros nos vemos en el siguiente